Casi que me voy hasta el fin del mundo A buscarte, casi que me cuelgo y no puedo volver Casi que me pierdo tus ojitos de antes Siempre expectantes, siempre soñar Me gusta cantar hoy por nuestro encuentro Prefiero entregarte al mundo lo cierto Casi que me muero sin conocerte Casi que me quedo sin bailar Suerte que te vi cantando Corre y te ando por ahí Suerte igual te vi bailando Me di cuenta de tanto Casi que la noche me sorprende Pero aunque tarde uno aprende La suerte es amiga de la acción Suerte que te vi cantando Me di cuenta de tanto Que suerte igual te vi Bailando Me cayó la ficha de quien sos Claro que salpica este charco al vado Ya no está tan limpia Ya no está tan limpia Mi condición Pero sé que te vi Bailando Bailando Corre y te ando por ahí Suerte igual te vi Suerte igual te vi Suerte igual te vi Cantando Me cayó la ficha de quien sos Suerte igual te vi Qué suerte que te vi Yo tantas ganas de amarte Yo tantas ganas de amarte Suerte igual te di Suerte igual te vi Me cayó la ficha de quien sos Me cayó la ficha de quien sos Suerte es amiga de la acción A mi ser Levantado Que suerte igual te vi Me cayó la ficha de quien sos Ero Esa me cayó la ficha de quien sos Y El Gracias por ver el video